Amo a tu body body, tu sexy body body Yeah, 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 on the mix Modo cabrón Nada dura pa' siempre y lo tuyo tampoco Si no estoy bloqueado, ¿por qué no me ha llamado? Me di cuenta que él ha borrado tus fotos Y no me has contado Porque siempre que me pichas termino fumando Otra baby llamando, aunque te esté pensando Porque siempre que me pichas termino fumando Otra baby llamando, aunque te esté pensando Tiraste todo tu orgullo al suelo Y yo botando humo pa'l cielo ¿Cómo quieres que me quite? La mierda cupido, es un mentiroso Me tenés al frente siempre borroso Si te gusta la calle, soy tu bandolero Y si te gustan raperos, soy tu cáncer Pero ya no ma' Porque siempre que me pichas termino fumando Te quiero en mi cama Mucho humo escuchando a la fama Girl like you, a girl like you Oh, I want a girl like you Una chica como tú Esconde Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo Y yo soy tu amante y tu amigo La química la tienes encima Las ratas tienen cero Y yo soy tu amigo Bongoé, saca cacet Rata con cero Fue un nene Quate quate ven Pero un poco es cowboy A veces ven ven Porque a la culie Bongoé, saca cacet Rata con cero Y yo soy tu amante Es un po discourte Da under mix Modo Cabrón Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ay, pa' Me enamoraría Es que le gusta Lady Gaga también Le gusta el hirvada Le gusta el reggaeton de Héctor Lelfada Ellas se la huelan en el calzón de Héctor Lelfada No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas pero bebi Vive el momento que mi tiempo es oro Mi niña mal portada que le gusta el maltrato Yo le tengo ganas desde hace rato Quiero meterle lo con vaso para ver si me hace caso Y en la cama la madre Pero eso no es tan fácil, no es tan chicha Mucho menos cuando la pollita es una ficha Y en la pieza, pieza que no es normal ver Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up All the way up I'm all the way up Nothing can stop me, I'm all the way up Show it what you want, show it what you need My niggas run the game, we ain't never leave Counting up this money, we ain't never leave Baby, me gustaría Pico, 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 pico Pico, 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 pico Si hasta luego nos diera mal Pico, 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 pico Precaución que le llegaron los cuernos salvajes Yo no culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pijama fuera de base Precaución que le llegaron los cuernos salvajes Yo no culpen de lo que pase Ahora está puesta pa' ella Siempre ha sido bella Se puso más linda La chula, la más linda Ahora está puesta pa' ella Sky Ghosty Ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanez pa'l lado tuyo, bebé Did a lot of shit just to live this here lifestyle Oh, yeah Oh, nothing but a hater, hater Cloud Chaser Now we catch him at the chicken spot Up a couple chops Pop that nigga with a hundred shot Da-da-da-da-da-da Did it, made that nigga diddy-bop Bitch just just a charm No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Get on the mix Me ven con to' lo que tengo Y también quieren verse así Subimos de cero a cien Y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca Nunca Me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Yo tengo gente que si tiene que montarse se monta Ando receptivo pa'l que se quiere y la encontra La ropa la venden pero el flow no se compra Yeah man, all right, let's Diez de la noche me acuesto a dormir Para por la mañana ver el sol salir Amaneció buen sol, más nada que pedir Yo te vas Fatima o Fidel Original Sony ha renegado René Disque el más beta Aquí ni un fucking idea se respeta Alantain don't celebrate, don't be still like this You don't say? Guarda tu clip Yo tengo letras que te mate Rena pa' tu crew Con la que no cayero mal Yo no se falta quien se fue de aquí sin mi Si no es pa' ti, no es pa' ti Olvidemos que yo fui tu Olvidemos que eso es mío El militar Que nadie señale a nadie La calle Tú también Olvidemos que yo fui tuyo Olvidemos que todo eso es mío Olvidemos que todo eso es mío Na 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 O na 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 It's all about roaming And the big fat is to not yome Mozala para de que lado Y mi talento volvó Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Si mismo, ¿y lo que te pasa? Tu estás traumado que la ves Recuerda que tenemos una cría Y estamos en contacto todavía Pero ella me pone perdida Y porque te duela yo le meto todavía Recuerda que tenemos una cría Y estamos en contacto todavía Pero ella me pone perdida Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vengas Somos de las doce, nos fuimos de Rosy Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen No sé dónde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, les presenta Jose Y yo me complico, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta pasar la radio ¿Cómo te explico? ¿Cómo te complico? ¿Cómo te complico? Y a mí me gusta pasar la radio ¿Tú quieres un foto, mira o qué? ¿Será que te gustan los hombres? Algunos con la envidia, otros no sé por qué Se quedan viendo mal, se parecen mujeres Tú te fuiste de entonces Martineros más culos de entonces Chengo más rico de entonces Y si te vas tranquila Modo cabrón Martineros más culos de entonces Y-y-y-y-y-Undermix Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Pensando en mí siempre hay que respirar Manolera, te eres mala Bebecita, yo me meto por dentro de tu cuerpo Como una bala Clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma No reggaetonero hasta la tumba ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? No reggaetonero hasta la tumba No reggaetonero hasta la tumba No reggaetonero hasta la tumba El hueque, hueque, mami. Tú sabes cómo te digo, ah. El hueque, hueque, mami. It's five. El hueque, hueque, mami. Perreando en pleno culaco con otro la cava. Coge el novio. Siento si lo estás. Yo lo que se cuento igual libre y yo la voy a ir. Yo encima de ti, devorándote completa. Pensando en ti, pensando en mí. Tú mojándote en mi cama inquieta. Encima de ti, yo adentro de ti. Mientras tú gritas encima de ti. Why you love your body like a stripper from me? They hope I make your bump, I touch my tape from my back. Give me your body, why your body? Give me your body, why your body? Why you love your body like a stripper from me? They hope I make your body like a stripper from me? Eso va así, eso va así. Aparente en mi cama, no te quieren conmigo. Este es mi movie, y a mí me quedo gruby. Cargas como tú no se respetan, y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta. Yo ya grito, pro, pro, pro. Baby, I don't know why. Oh, I am. Oh, wow. Con gracia, pero qué manera sería, sin el que tú lo pedías, y a mi gente con gracia. El comando dio el dato, a cariño ahora abastece. Y mi reputación como crece, al que habla mucho se le enmudece. Y al que la rompe se desaparece. Los veo celebrando con romo, pero dejan lo que sienta el plomo. Esos que hablan de lo agarro y de tono. Como lloran en el retén cuando ven los tonos. Qué vaina bacana, quiero una bebecita, pero de esas que todavía no acercan más. De esta tidero, de esta no. Abigo, gimme ni esa gucucha. Gimme, patrilla, gimme, na. Abigo, gimme ni esa gucucha. Gimme, pa' mí, na. Flingina. Tiempo de pique. Ey, mi sabombo. El pueblo está bien, cabreo. Este es negro. Blah. Puta, blah. Este es la canción. Tengo, le falta dos tornillos. Nada más le falta a mí, dame gatillo. Brickle, salte. Corre, corre. Marcando duro. El militar. Yo estoy loco como que pase esta vaina. The undermixer. Tengo, le falta dos tornillos. Nada más le falta a mí, dame gatillo. Brickle, salte. Corre, corre. Brickle, salte. Corre, corre. Brickle, 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 brickle. Salte, 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 salte. Corre, 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 corre. Corre. La radio está encendida, tremenda nota Que ella no se mezclara en la roca La chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota muy bien Acércate aquí, un poquito, me quiero Mi yeyesita, mi loquita, la que prende el looky Tiene a su yeyo pero prefiere al cara de Chucky Al de la barraca, al de la multi, el que prende es muy multi Ok, 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 quiero ver a todo el mundo picando A la puerta de tres El ghetto, fuck you, sigo activa en el west West car, no la huente controlando el game Las peces no jueguen con su fucking life The world is crazy, and that's why you have to have love for life And get away from the bad, do you understand? Hay que me quieren dar de baja, eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly, con la pala y te firmamos una peli Ella manda porque quiere un remate Mami no le metas mente a él Si de todo modo él también te es infiel Si siempre en la calle él me mira, déjalo que siga Da under mix Modo cabrón Marcando duro El militar Mami no sé si de pussy de ma flip So me give them everything in a the clip Give them everything in a the clip Give them everything in a the clip Run up in a new gun Black iron line them Who a la familia a try and find them? Take your pickets, see your people a kind of Ha, 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 question How is the bomba cloud of you? Can't break sound, kill you and your fucking crew All fellas, every single part of you With a big German gun, they slaughter you All this gun sick, shubidubidubidub Boy, I hurt like a Indian, shubidub I'm a whey, be loquito Que no and in ningún relajito He la llene de vecinos Le gustan los maldientes, interesantes Muchachas en la chica te atrapalas Es que esa parte te lo va a romper Y con ese culo yo te voy a morder Es que le gusta cuando se lo pongo Tú lo pago que pa' arriba no hay foco Dicen que se muevo viendo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvides Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvides Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo a re... Why you be a team? Why you be a team? Que suerte es la tuya pela La vida no te la haigas La que estás Sin todos los carros que te guardo Alegría Macarena Ay Macarena Ay Macarena, Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Bitches on my dick told him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena, Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Bitches on my dick told him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena Fase video Madafuck 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 Producto del gato son mi gola Santa Cruz Estoy claro contigo que la cama es magnitud Me prende el olivo Y dile a él Get on their mix Mezclamos percocés Yo no sé Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel 1.60 de estatura pelinera Ya tiene el nivel Mírala ¿Qué haces de mentira? Me crees si Dios te arrastra hasta hacer premio Nobel No llegues a casa chupeteada ponte el polvo de piel Y dile a él que si no se dio fue porque se jodió Que no se meta el hijo que ese culito es mío, que ese culito es mío, que ese culito es mío, que ese culito es mío Si no se dio fue porque se jodió Que no se meta el hijo que ese culito es mío Ya me meto cuoros, tell him no de res Tell him this Ya Backlina and me na' fi poor strings Fuck a bag a girl and a tashu a ting Ya Cook up me naked full of goli Ya 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 Mantén encendida Siempre hay que pasar me guiñan You already know Money in the air Es Moefield Grab you by your co-tail Take it Pa' que ni deis mami Fuera luces Hoy te dopas Pa' que yo abuse Mami, ponte ahí Dos AMC Marcando duro El Militar Lo nuestro es por placer No, no te vayas Tu es infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el morro llamando a tu fucking ser Ultra Moe Mientele Cuéntale, cuéntale I got that pretty, pretty lady with no like, no stress She got her own, but she need some love She got her own, but she need some love Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Fuera Fuera Yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa Yo no creo en nothing Puede pasar lo que pasa a la gente Yo no creo en amiguitos Mucho menos en shopping ¿Por qué? Hay ratas y hay ratones Perra Hay busco cochinada en corazones Cada quien tiene sus razones Pero razones Mi nombre no mencionen No para nada Hay ratas y hay ratones Hay busco cochinada en corazones Cada quien tiene sus razones Pero razones Mi nombre no mencionen Chabela Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene amiga Tienes pura conocida Y calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente De ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza bien en cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entrega lo que le dan Buena y mala yin yang Más sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 color rojo pasión, me suelta el pelo, pa' mirar, suelta la vida, no tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación, de las solteras, porque el tren va de salida, y yo, le habla al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí, pa' afuera to' lo malo, vamos pa' arriba mujer, no más llanto, si lloran que sea por ti, porque los hombres vienen y van, vienen Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando, porque somos mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que es No puedo creer, yo tanto que te amaba a ti, te juro que vivía por ti, para que me fallaras así, no se valde, y así, fue como siempre yo me vi, que no sentías nada por mí, te juro que bastante sufrí, yo, yo sufrí, pero gracias a Dios, yo me olvidé de ti, hay otra que se muere por mí, hay otra que me hacen de militar, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te va de la marcando duro, el militar y si te va de la guerra no te danza The Undermix Marcando duro El Militar